Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Todos Master menos Harith. No, si. Parece que vamos a hacer el Focus Kimmy, ya, ya. No, si ya nos han visto. Ya está, vamos a hacer el Blue. Luego yo en teoría me debería tirar. Vale, perfecto. Vamos a ayudarle aquí y ahora entre tres nos hacemos Archipirón. De arriba. No me digas que nos lo ha robado, tío. Nos lo ha robado. Supo. Hijo de la gran, tío. Cómo nos lo ha hecho, ¿eh? La verdad es que estamos jugando de una manera muy, muy, muy desordenada, ¿eh? Estamos jugando de una manera extremadamente... Uy, 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 uy. Estamos jugando muy desordenados, ¿eh? Tanto nosotros como ellos. Pero es que Esmeralda, tío. Esmeralda es un cáncer. Literal. Ojo, he dejado ese trapito encerrado. Mira, 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 Esmeralda. No, es que mira a Kimi, loco. Mira a Kimi, tío. Le he pegado en la boca, eso sí. Mira cómo se me tira encima, ¿eh? Oh, buah, casi caemos. Fuera. Nada. De ahí ya no se puede mover más. Pero... Llevan un equipo extremadamente asqueroso, ¿eh? Con el Minotauri haciendo... El Minotauri haciendo la cobertura. Nos roban el Blue cuando quieren. Fuera. A ver. Pero es eso, chicos. Es que mirad el equipo que llevan, chico. No creo que sean mejores. Creo que estamos parejos en cuanto a nivel. Ya está. Toma por culo la Esmeralda. Pa' tu casa, con Quasimodo. Ya, ya. Si te voy a ayudar, no te preocupes. Compañero. Si estoy viendo el Hayabusa ese. Te voy a echarle una manito. Vale, nos vamos a hacer la Tortuguiris. Yo voy a meterle aquí a topa a esta. Venga, perfecto. Venga, perfecto. Ojo, ese... Ese Minotauro no se escapa. Venga, buenísima, papu. Venga, buenísima. Dale, papá. Vamos. Un saludo a Warlin Núñez, que dice que es nuevo en el canal. Venga, vamos a darle duro. Contra el muro. Buah, joder. Como farmea, eh. De rápido. Como farmea de rápido el hijo de la gran. Un saludo a Jazmín Álvarez. De nuevo. Estamos ya a 300, chicos. Hemos recuperado el liderazgo que teníamos en el directo anterior. Hemos recuperado ahí la esencia del primer directo. A ver si llegamos a 400. Ojo, mira, mira esa. Hija de la gran. Madre mía, que se ha ejecutado sola. Pero no sé por qué se pelea una esmeralda contra mí, tío. Mira, si está ahí como súper convencida de que yo quiero pelear con ella. Yo creo que quiero farmear la línea. Ojo, espérate que le va a caer un Bukaka a Hayabusa. Le ha caído un buen Bukaka a Hayabusa. Dale, dale. ¡Uh! Venga, dale. ¡Vamos! Sí, vamos. ¿Veis, chicos? Si juego con buena conexión a internet, puedo jugar decentemente. Con una buena conexión a internet, pueden pasar cosas preciosas como estas. Saludo al solitario. Con una buena conexión a internet, puedo hacer maravillas. Pero cuando pasa lo que pasa, pues no, pues no puedo. No puedo, papus. Venga, perfecto. Para tu casa, otra vez. Con Quasimodo. Vale. Ha pegado el salto. Ese Harley. Con mucho miedo. Ojo, vamos a por eso. Vamos a cogernos a Sakimi. Yo voy a entrar por detrás y otro por delante. Nada, como corren. Vamos a saludar a Katashi. Vamos a saludar a Oh My God. It's MTB. ¡Mírala, mírala! ¡Madre mía! ¡Cómo cae esa esmeraldita! ¡Mira cómo me tira a mí la ulti! ¡El reventado! No sé por qué le pegan al tanque. Sigo sin entender por qué me intentan pegar a mí. ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Espérate! ¡Que me cojo al enano! ¡Vamos! ¡A tu casa! Eh, mira, que tiene muy poca vida el Hayabusa, eh. Lo espero aquí. ¡No me digas! ¡Míralo! ¡Nah! ¡Me la hizo! ¡El hijo de la gran! ¡Me la hizo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, la estoy viendo! ¿Dónde ibas tú, trapo? ¿Dónde ibas tú, trapo? ¿Eh? ¿Reina del trap? El gusión está bueno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira, mira dónde... Iba a ir la reina del trap que se pensaba que iba para base. Eh, un saludo a Augusto Castro. A Eliseo Richi también. Vamos para Mid. ¡Mírala cómo corre! ¡Mírala cómo corre! ¡Joder, espérate! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Vamos! ¡Vamos para casa! ¡Vamos! Me cojo el Hayabusa, a ver si me lo puedo coger. ¡Mira! ¡Mira, loco! Esa por la de antes. Saludan mi view y... Eh... Y esa por la de antes también, trapo. ¡Uy! ¡Uy, ya me... Ahí me he cebado mucho ya. Ahí ya me he cebado mucho. Pero pegado a la torre que me mata. ¡Mmm! Saludo a Francisco, a Darek, Hidalgo. ¡Dale, dale, dale! Salí y volví. Y la están ganando. Sí, sí. De momento parece que... Que vamos guay. Con penetración esmeralda no es nada. Es hermoso tu inspiración para ser main tanque. Gracias. Eres el mejor bra. Gracias, chicos. Si es que de verdad, lo que me ha matado antes... Vale, va Cloud ya. Cubrir... Bot parece ser. No voy a entrar por aquí. Por detrás. ¡Ah! Vale, perfecto. Lo que me ha fallado antes, chicos, lo he dicho. ¡Ojo! Nada, me voy a llevar a los minions. Pero lo que me ha fallado antes, chicos, ha sido la conexión. Brutalmente. Ha sido brutalmente la conexión, lo que me ha matado antes. Y ahora ya con una buena conexión, todo arreglado, ya esto es otro color. Recomiendo Belerik. Pero enfocado en late game siempre, chicos. Belerik siempre late game. No sé cuánta gente tenemos aquí espesteando. 18 dentro del propio juego. GG para ti. Gracias. Yo antes había que usar a Guzio, nada, ¿no? ¿Cómo desaprendes a un héroe? ¿Cómo dejas de saber utilizar a un héroe? Bueno, ¿qué me decís por aquí? Otro anillito de frichorizo. Ojo. Ojo. Ojo que me lo... Cojo. Mira cómo muere. Venga, vale. Para su casa. Ojo a ese trapo que está por ahí por abajo. ¿Este se está haciendo el lore? Sí. Nada, le voy a echar una mano. A ver, voy a dejarlos aquí. Voy a aguantar. No, pues no vienen. Ya está, mejor. Si llegan a haber venido, nos podrían haber puesto a lo mejor un poco un problema. Pero no han venido. Ninguno. Eh, ojo. Ojo, madre mía, la que está pegándole el Milshitar aquí. Le vamos a intentar hacer aquí... El Bugake máximo. Ojo que nos estamos excediendo un poco, creo yo. Se nos está yendo un poco de las manos. ¿Quién está entrando por ahí? Ah, el gato cósmico. Vale, ya ha salido el lore. Así que realmente... ¡Mooo! Se ha durado la esmeralda, eh. Dios. ¿Cómo aguantan, eh? En realidad están aguantando, eh. Están aguantando bastante, de hecho. No va a tirar la última, eh. Si es una tontería. Un saludo a Andrés Duque. No sé quién ha muerto. Vale. Ahí les he mandado potencia, tope. ¡Ay, ese trapo! Bah, ahí ya estoy muerto. Está claro. Eso me pasa por excederme, chicos. ¿Tienes novia? No, no tengo. Eh, salúdame. Yo no sé usar tanque. Nunca he intentado, pero me gusta ver cómo otros lo hacen para aprender algún día. ¿Ser tanque? ¡Oh! ¡Qué buena! Cuesta un poco, aunque parece no. Sal... ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, ojo! La que le ha hecho ahí, le ha hecho una buena, eh. A ver. ¡Eh! ¡Oh! Los mataron los de la lanza. La verdad es que tienen las vidas con... Las torres con muy poca vida todas. Salúdame o le pego a mi abuelita. No le peguéis a la abuela. Eso está muy feo. Ay, no tiene novia. ¿Qué significa eso? Eh... No hay tanks así de buenos en Argentina. Mmm... Creo que había escuchado de uno que sí era bastante bueno. Que estaban movados en su época. Creo que de algunos sí he llegado a escuchar. ¿Vas a jugar Ravage? No me convence el modo, eh. A mí estos... Los modos de juego Ravage y todas estas cosas no me terminan de... A mí de convencer. Mira el Minotauro. Lo está puseando por ahí por arriba. Realmente lo que debíamos hacer es... Mira, tumbar la torre, eh. Me han pegado con todo. Bueno... Yo tengo el escudito de Atenea. A ver. Mira el Hayabusa ese. Yo que intento tirar al máximo es la torre esta. Ay, que le doy. Realmente lo que debemos hacer es pusear, eh. Cosa que no estamos haciendo. Y nos podemos arrepentir, eh. Han pillado al Harith solo. Y muere. Como es obvio. Pero ojo. Ojo, están avanzando las hordas de Minions. Y realmente lo importante en cuanto tiremos una torre. Que va a ser esta. En cuanto tiremos esta torre... Ya está. Es que realmente ya está. Se acabó. Vamos a por ellos. Mira, 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 mira el Harith. Mira el enanito. Como ha caído. Mira la esmeralda por ahí como corre. Ojo, espérate. Esa me la cojo yo. O no. O no. Bueno, se la dejo a ellos. Ay, ya está. Listo. Mira el ninja. Hayabusa. En realidad Hayabusa es de los más complicados del juego. Y me gusta mucho. Siempre he querido ser main Hayabusa. Pero nunca he sido apto. A ver. Madre mía. Cómo... Cómo me tiran. Por Dios. Que soy el... Que soy el tanque. Ya empieza a pegar Kimmy. Debemos tirarnos a muerte a tumbar esa torre. Yeah. Vale, se ha hecho el Lord. Ya está. Esto ya está GG. Esto ya está GG, boys. Mal estilo escudo, por si acaso. Vamos, vamos. Vale, buenísimo. Buenísimo. Ha estado a punto de morir ahí. Esa última. Vale. Le he ganado ahí un poquito de tiempo. Y ya está GG, chicos. GG. GG. Por fin subí a Epicutito Blas. Ya me merezco la... Vale, vale. Por fin. Venga. He recuperado mi estrella de antes. He recuperado mi honor. Papus. Que eso no tiene precio. No son gracias-y. No. 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 No.